Si un gobierno de Scioli es continuidad con profundización, ¿de qué hablamos cuando hablamos de profundización? Bueno, seguir atacando la pobreza en la Argentina, que esto tiene que ver con seguir redistribuyendo y profundizando la redistribución de la riqueza. Esto se trata, gobernar para los que menos tienen y no para los centros de poder, sean centros de poder económicos o centros de poder mediáticos. Y esto fue el perfil del proyecto kirchnerista y esto es lo que debemos profundizar. Una gobernación Scioli para América Latina, ¿qué sería? Bueno, también el kirchnerismo marcó una política de integración latinoamericana. Creo que hay un antes y un después en América con respecto al gobierno kirchnerista de las políticas que se implementaron. Y Scioli ha mostrado en esta campaña también ese mismo perfil regional. Se ha entrevistado con todos los presidentes y presidentas progresistas de la región y ha recibido el respaldo. O sea, no solo nosotros, sino también ellos ven esa continuidad de política de integración regional con Scioli. ¿Ganamos en primera vuelta? Yo creo que sí. Gracias. Gracias. Gracias.